Música 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 quien lo deje crecer, que le va a gastar lo que quieran Música Música y quiere otra, ¡A mí no me está rompiendo! ¡Ingenero! Llevo un pequeño cambio. Que lo que yo espero es que las personas les gustan, que cualquiera les gusta más, una pausa para que ustedes puedan gastar el cumpleaños. ¡Aplausos! Muy bien. ¡El aplauso! ¡Bravo! ¡Facís, carón! ¡Se canta! ¡Apárense! 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 ¡A ver! ¡¿Cuál es el trombo de la madre? ¡¡A ver!!! ¡¡Cuál es el trombo de la madre, ¡¡¡A ver!!! ¡Qué alivio se sienta! ¡¡¡Qué glorífica! ¡No con la comida! ¡¡ measure! ¡¡¡Cantos! ¡Viva el trombo de la vida, ¡quien la hermosa! ¡¡¡¡A ver!!! ¡No lo sabéis!!! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!